Un incendio consumió tres viviendas de un solar ubicado en la cuadra 3 del Girón Talana, en el distrito de Barranco. A este lugar llegaron hasta seis unidades de bomberos que tuvieron algunos problemas con el abastecimiento de agua. En pocos minutos, las llamas se extendieron con rapidez en las viviendas construidas con material precario. Una persona fue trasladada hasta un centro de salud debido a que presentaba signos de asfixia por el humo. El siniestro se habría originado por un corto circuito en una de las casas afectadas.